La Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos hizo lugar al planteo presentado por el gobierno argentino y suspendió el fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitres. A partir de ahora el gobierno va a poder hacer frente a los pagos de deuda sin inconvenientes. Más detalles en las declaraciones que hizo el viceministro de Economía, Axel Quisieros. Nosotros la deuda que teníamos en la década de los 90, lo que estalló en 2001, lo que hicimos fue reestructurarla, que eso básicamente implicó un canje de títulos. Los que tenían los títulos que en 2001 entraron de default, los cambiaron por unos nuevos títulos que tienen plazos más largos y tasas más razonables. Entonces apareció este señor Griesa, después de todos estos años, diciendo que a los que tienen los papeles viejos había que pagarles todo lo que se les debía. Y vamos a terminar dándole a los que especularon, a los que no quisieron entrar al canje y a los que hicieron un negocio de estas causas judiciales, le íbamos a pagar más que a los que habían entrado al canje. Entonces eso generó indignación. Actuó hasta la Reserva Federal de Estados Unidos del lado de Argentina, diciendo no puede ser, porque entonces al que hizo bien las cosas se le paga menos que al que lo hizo mal y apostó a la especulación y apostó a la bancarrota del país. Esa inequidad es la que viene a corregir ahora el Tribunal de Alzada de Apelaciones, diciendo que se suspende aquello que había dicho Griesa y eso que nos permite como país, poder pagar la deuda, porque esta es la gran paradoja. Nosotros teníamos ahora el 15 de diciembre un vencimiento gigantesco de 3.500 millones de dólares, tenemos reservas para pagarlo, lo queríamos hacer, pero el fallo de Griesa nos impedía hacerlo, porque esos 3.500 iban a ser capturados por el fallo de Griesa, iban a ir a parar, en vez de aquellos que tenían los bonos que habían ido al canje, a los fondos buitres. Han aprovechado para decir que negociamos mal, que hicimos mal el canje, que se han montado sobre esto también algunos periodistas, diciendo el default, el default es un desastre, como regocijándose. Yo creo que es un momento para la reflexión, se va a hacer el pago normalmente, lamento anunciarles, la deuda, los compromisos se van a pagar tal como estaba programado y el fallo de Griesa esperemos que pase a la historia como una manobra especulativa y quienes son socios de eso, bueno, han perdido plata ahora porque no van a cobrar.